La Realpolitik indicaría que puede llegar a haber un acuerdo entre sectores del cristianismo con Sergio Massa. Y yo de ninguna, absolutamente de ninguna manera voy a militar una campaña de Sergio Massa sin que antes haya habido paso y sin que antes, después de las paso, suponiendo que él gana, unas paso contra mí o contra Guado o contra quien sea, firma con sangre, esto sí es una metáfora, en una escribanía la medida de tierra, de vivienda, de trabajo, las cinco medidas sociales básicas. Mírame a los ojos. Vos si te piden desde adentro, la Realpolitik, te dicen, bájate porque va a ser Massa el único candidato. Yo pido paso y voy a la justicia si no me las dan y voy por afuera. Mírame. Voy por afuera. ¿Massa es tu límite? No, Massa, Scioli, Alberto, cualquier candidato de centro conservador. Pero Juan, pará, no los podés correr así. Estás corriendo al propio sistema tuyo por dentro, le estás generando un quilombo, Juan. Dame bola, Juan. No, pero no, no, no. Lamentablemente, les armás un quilombo, les estás diciendo que solamente les aceptás a Guado o a Kicillof.